El día de hoy queremos presentar a la Secretaría para que pueda ser repartido todos los diputados y pedimos que pueda ser declarado con urgencia reglamentaria a los fines de que podamos ya la próxima semana hacer la primera discusión de esta ley que presentamos el día de hoy que fue firmada además por todos los diputados de la Unidad Democrática y que tiene que saberlo nuestro pueblo que es la ley que le otorga la propiedad plena a todos los beneficiarios de la misión Vivienda Venezuela y que lo que busca es darle la potencia, la plenitud y el destino a millones de venezolanos para que sean dueños, dueños plenos de lo que significa su destino y su futuro ¿Esa casa se va pagando? Sí, claro ¿Esas cuotas cómo están determinadas? Sí, bueno, yo no sé, yo no sé porque yo no he visto la metódica, cuánto cobran, cómo son los plazos y los pagos de amortización Si esa persona deja de pagar esa casa, ¿qué sucede con esa propiedad? Habría que adjudicarse la otra persona que la pague porque no se trata tampoco, porque el gobierno Nos encontramos acá en uno de los desarrollos de la gran misión Vivienda Venezuela específicamente en el desarrollo Guerreros por la Revolución Aquí se encuentran unos concejales de Primera Justicia Ellos están promoviendo desde la Asamblea Nacional, me refiero al Partido Primera Justicia una ley que privilegia el capital sobre el concepto de utilidad social que han sido promulgadas por leyes de la Revolución Yo quisiera preguntarle a la concejala Beatriz, de Primera Justicia, es concejal en Puerto de la Cruz ¿Cuál es la diferencia entre una ley, por ejemplo, como la que promulgó el comandante Chávez que decretaba que todo terreno ocioso, todo inmueble ocioso que estuviese engordando fuese destinado a la vivienda? ¿Cuál es la diferencia con una ley como la que ustedes proponen donde en su exposición de motivos lo más que se ve es el interés de resarcir a ese propietario que estaba engordando un latifundio urbano para pagarle no sé qué dinero? Bueno, primero son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver la ley que aprobaron ayer nuestros diputados en la Asamblea Nacional en primera discusión sencillamente es para todos, para beneficiar y darle la titularidad de la tierra a todos los beneficiarios de la gran misión vivienda Después de 17 años planteas otro esquema económico, otro modelo económico ¿Qué pasó? Fracasó el que tenía, no dio resultado por ahí decía un ministro que la economía socialista no había dado resultado Es que nosotros no vivimos en socialismo, mi hermano estamos viviendo en pleno sistema capitalista el fracaso del sistema capitalista recuerda que nuestro proyecto es la construcción del socialismo no estamos viviendo en socialismo el fracaso no es el modelo socialista sino el modelo capitalista En el ejemplo que le exigimos al gobernador del estado no nos lo dejen a nosotros, a la primera justicia, ni a la mesa de unidad publiquenos en los periódicos para que todo el mundo lo vea cállenos la boca, enséguenos cuáles son los 65 mil adjudicatarios y díganos dónde están Yo soy uno hermano, yo soy uno Yo soy otro Voltea a tu izquierda, 700 y pico No he visto ningún gobierno que entregue un apartamento con todas las comodidades En 22 años de vida que tengo yo, no he visto ningún gobierno social que se preocupe por la gente que le dé casa, que le dé casa con facilidades y a bajo costo hermano, un apartamento de eso vale más de 5 mil bolívares fuertes si lo construyen ustedes, los burgueses y ustedes nos piden a nosotros más de la mitad inicial para poder nosotros optar al apartamento Díganme usted que empresa privada le da un apartamento a una persona que tiene un sueldo mínimo Díganme usted que empresa privada ayuda a la gente que no tiene dinero Díganme usted que empresa privada viene aquí a ayudar a todos los pobres Díganme usted pues Díganme, cállame la voz a mí ¡Cállame la boca! ¡Cállame la boca! ¡Ese es pueblo! ¡Ese es pueblo! ¡Usted también! ¡Muy bien! Yo soy una gentusa señora, vea lo que está diciendo Grabe los medios para que vean lo que yo le estoy diciendo ¡Aprenda a ser una persona educada! ¿De acuerdo que tú vas a decir que la gente es una gentusa? O sea, imagínate tú, si así vas a iniciar ¡Fuera! 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 Estamos aquí defendiendo el legado de nuestro presidente La gran misión Vivienda Venezuela La casa digna para todos los venezolanos Nosotros no venimos a quitarle nada a nadie Nuestro presidente y la cultura bolivariana nos dejó esto Y vamos a seguir luchando por ellos ¡Fuera la que le huele y gúte la que le guste! ¡Gracias!